...que le corrija, que le ayude. Por esa razón le vamos a presentar lo que es la realidad de la vida, cómo el mundo está cuando nuestros hijos quedan sin nadie, que le ayude, que le guarde, que le aconseje. Esa es la realidad. ¿Quién puede entender mi oportunidad? ¿Quién puede ponerse en mi situación? ¿Dónde está el famoso Dios que según ama al pobre? Hay alguien que puede entenderte, te conoce desde siempre, ha prometido estar contigo hasta la muerte. ¿Cómo poder aceptar eso mientras yo muero de hambre? La vida me enseñó que aquí no existe ni el Dios Padre. Aunque te hayan dejado, Él siempre se acuerda de ti, demuestra un Dios de amor que es real y ahora está aquí. A diario duermo en el suelo y la calle en mi refugio. Desde la cima del mundo cae al más bajo suburbio. Mi ropa sucia y rota, mis pies siempre aún descalzos. Pocos me hablan y los que lo hacen me hablan de un Dios falso. Tal vez la vida que has llevado, no sé, no ha sido muy bella. Has rotado y has caído a causa de tus consecuencias. Pero hay una diferencia de que todavía estás vivo. Es el motivo por el cual Dios no duda en la existencia. El único Dios que conozco vive en mí, se llama odio. Se apoderó de mi cuerpo, es que caí desde mi odio. ¿Cómo creer en alguien que si caigo me llama demonio? Si supuestamente es real, que haga ahora algo notorio. El Dios te pierde en cual la piedra solamente porque quieras. Si haces algo, lo haces por amor para que no te pierdas. Has creído en el odio porque amor no te ha mostrado. Dios no dice te condeno, Dios te dice te levanto. Te maldigo, yo te amo, no puedo, ni ha fiado. Por el que no ves pero te ve, tu amor nunca dejará de ser. Y a pesar de que nos niegues siempre permaneces fiel. ¿Cómo sabes de dónde vengo? Ni todo lo que he pasado. Que por más de 20 años muchas cargas he llevado. Y aparecen de la nada a hablarme de un Dios de amor. Para mí ese Dios murió cuando a mi madre se llevó. Yo no sé de dónde vienes ni estoy en tu posición. Pero en segundos Dios cambia 20 años de maldición. No aparecí de la nada, recuerda que fui enviado. Soy respuesta de tu madre que por ti estuvo orando. ¿Por qué me encuentro así si a nadie le he hecho daño? Traté de buscar un padre en las cajas de cigarros. El dolor me hace más fuerte a medida que pasan los años. Mejor vete de aquí, anda con tu puesto a otro lado. No te das cuenta que dentro de ti hay un gran valor. Búscate llenarte con más vacío en vez de amor. Ni habla del dolor cuando el mayor dolor Jesús pasó. Sanando cicatrices de heridas que hay en tu corazón. Si no cierras tu boca, juro te apuñalaré. En esta selva de cemento solo es de defender poderme sentimental. El que se dio perdió a quien matar o morirá aunque mi esperanza ya murió. Apuñálame, hazlo, no me defenderé. Mátame ahora mismo si tú quieres, pero entiendes que. Cada gota de mi sangre y cada trozo de mi ser. Te dirán que Jesús te ama aunque aún no creas en él. ¿Por qué demonios no te alejas y acabas con tu discurso? ¿Por qué rayos perder tiempo con un alma sin valor? Háblale a alguien bueno y nos ahorramos los disjuntos. Que te hacen pensar que para mí hay algo de perdón. Tu precio es mucho más alto de lo que piensas de ti. No tengas en poco lo que la sangre pagó en tu vida. Pues que ella ya te limpió y él no te quiere ver sufrir. Siempre hallarás perdón porque esperanza hay todavía. Esperanza, te repito que ya murió. Mientras vivas seguirás más viva en tu corazón. Corazón, ¿qué es eso? En vez de eso te muda mierda. Que sintiendo el amor de Dios no niegue su existencia. Tu palabra me aturde por favor, déjame en paz. Cada una tú te acordarás y nunca pasarán. Porque me haces esto y yo no quiero saber de Dios. Aunque me calle y me vaya siempre te hablará su amor. Amor. Hablarme de amor. Cuando todos me desechan. Claro, es fácil hablar de amor cuando se entiende todo en la vida. Yo renuncio a ese amor. Yo decidí enterrarlo. Decidí matarlo. Y no creer en él. Ese amor, aunque tú lo olvidaras. Aunque tú lo dejaras. Y lo metieras en una tumba. Ese amor resucitará por ti al tercer día. Y te dirá, te amo. Te amo. Te amo.